Si eres coordinador, jefe de grupo, líder o director de un ministerio, apostolado, movimiento o asociación, entonces esta invitación es para ti. El Ministerio de la Formación de la Fe es fundamental para la misión de la Iglesia y el factor más importante es un proceso eficaz de formación de fe parroquial. Y el factor más importante en un proceso eficaz de formación de fe parroquial es el líder. Pero para que estos líderes puedan realizar su función con éxito, deben adquirir destrezas y competencias específicas para el liderazgo. Por lo tanto, ¿sabes cómo lidiar con las situaciones difíciles y los conflictos de una manera apropiada y pastoral en pro de una comunidad unida? ¿Sabes cómo evitar el agotamiento y cómo delegar responsabilidades? Estas y otras tantas preguntas estaremos abarcando en este taller de liderazgo. Si quisieras aprender de una forma interactiva, dinámica y fructífera, entonces inscríbete. En cinco sábados se estarán proporcionando habilidades prácticas, estrategias y enfoques que aseguran un proceso exitoso en donde puedas crear una iglesia dinámica. Estaremos examinando qué es un líder, cómo debe ser, cómo debe organizarse y a quién debe servir. ¿Quién puede participar? Toda persona que ejerce un rol de liderazgo en su parroquia, ministerio, movimiento o apostolado, ya sea como jefe de grupo, coordinador, director o líder de grupo. Estas son las fechas. El costo es de $80 dólares por los cinco sábados e incluye libro de material. Al finalizar y haber asistido a las cinco sesiones, recibirás un reconocimiento oficial donde se te otorgarán 20 horas electivas de crédito. Para inscribirte, lo puedes hacer en línea visitando el siguiente sitio web. ¡Inscríbete ya! ¡Te esperamos!